Nosotros, como Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control, hicimos la correspondiente visita dentro de la cuarta. Verificaron algunas inconsistencias dentro del estudio. Aparte de esto, pues se tuvo en cuenta la audiencia pública que se generó el año completamente anterior. Dentro de este proceso de evaluación se identificaron inconsistencias dentro de la información que representa el titular. Inconsistencias tales como, primero, que el método de explotación que se utiliza no es coherente entre lo que está en la Agencia Nacional de Minería y lo que nos presentan a nosotros como corporación, lo cual hace que no se cumplan, se articulen los artículos 84 y 85 de la ley 685, quienes dicen que debe haber coherencia entre el área y los métodos planteados, la cantidad de características que esto requiere. Hay un tema puntual y es que la zona se encuentra categorizada como una zona desde el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca como una TCI, tierra susceptible de inundación. Actualmente está dentro de las características de inundación correspondiente a las caracterizaciones que nos entrega la normativa de riego. Entonces, este es un tema mucho más profundo, lo cual nos delimita el desarrollo de la actividad en la zona. Y pues dentro del proceso titular minero nos llega un estudio al cual no es muy profundo ni minucioso, teniendo en cuenta que para una zona de estas características tendría que haberse hecho de pronto un modelo hidrogeológico conceptual, no básico. El básico corresponde a una verificación teórica de la zona y el conceptual nos da una mayor profundidad porque se centran a hacer unos estudios como tomografías, son dedos eléctricos verticales, lo cual nos da como una mayor, nos da un poco más el panorama sobre la zona, las características que se pueden presentar dentro de la zona sabiendo que son zonas susceptibles de inundación o zonas de riesgo. Entonces, también dentro del programa social hay alguna problemática, pues como ya lo dijeron los funcionarios y parte de los miembros de esta mesa, la mayoría de la parte social está en oposición al proyecto y pues las fichas sociales no cumplen en su totalidad con lo correspondiente. Hay una serie de sucesos que no son coherentes, el ordenamiento ambiental y territorial no es coherente porque no nos aprueba o no nos deja desarrollar actividad minera sobre la zona precisamente porque es una zona sustentable y aparte de esto, pues no cumple los requerimientos o los términos técnicos que se requieren para que pueda cumplir. Entonces, el incumplimiento de estas dos variables, que son las que determinan si es viable o no el desarrollo de la actividad minera y el otorgamiento de una licencia, pues con base en esto se decide rechazar el estudio. Yo como ministerio recomendamos, en respeto de las competencias y acogiendo también el llamado de la alcaldesa de Cogua, que lo ha hecho a la ministra de Ambiente y que recogemos esa solicitud, recomendamos, repito, en marco de las competencias a la CAR, acoger lo dispuesto en ese informe técnico. Y en últimas, solicitamos o sugerimos que se revise muy bien toda la información técnica para poder definir la pertinencia del trámite que haya que dar frente a este tema y frente a la licencia. Solicitamos y nos acogemos, digamos, en lo que recomienda la CAR, que es muy explícita frente al tema de rechazar la información presentada y con ello poder plantear algunos elementos en línea con la política del gobierno nacional en este momento.